En Tijuana persisten los ataques directos en contra de policías a los cuales se les señala de estar directamente implicados en el robo de drogas. Hasta el momento suman tres elementos asesinados. La noche de lunes asesinaron en Tijuana a Cristina Zavala Hernández. En diez días es la tercer policía ejecutada en la ciudad fronteriza y otros dos agentes sobrevivieron ataques. Aunque uno permanece desaparecido. De los cinco, tres están directamente implicados en un presunto robo de droga y fueron advertidos de esta cacería. Aquí tengo tu nombre completo, tengo tu número de matrícula y voy a dar con tu casa pareja. Yo te voy a agarrar cuando salgas de la delegación o te pego cuando andes 10-10, es cosa que me vale ver. Por eso, pero ¿cómo le hago yo si yo no las agarré? Pues yo no sé, güey. Yo también te estoy diciendo en buena onda, güey. Pero ustedes se pasan de ver, güey. Son unos putos marranos, güey. Se marranean bien duro, güey. Pero aquí se van a topar a la verdad. Aquí se van a topar con nosotros. Yo no las agarré en buena onda. Yo le entregué al vato a preguntar y ya no cabían en la patrulla. ¿Cómo le hago yo? Yo no te estoy diciendo que no. La amenaza fue hecha después del 18 de noviembre, cuando balearon las oficinas de la delegación de la FGR en Tijuana. El 20 de noviembre, un anónimo divulgó en redes sociales el video del supuesto robo de droga a una casa de seguridad, en el que las autoridades confirmaron que participaron tres agentes de la Fiscalía Estatal, dos policías municipales y dos de la Guardia Nacional. Entre todos, simularon un cateo. Cuatro días después, intentaron matar a un agente ministerial en una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, pero sobrevivió. Ese mismo 24 de noviembre, ejecutaron al policía municipal León Bueno Loreto, de 51 años. Ya había sido suspendido. El lunes 27 de noviembre, ya suspendido el agente ministerial, Salvador Vargas, fue ejecutado mientras esperaba cargar en una gasolinera. Se les ofreció la protección correspondiente en el caso de los que los distintos de la investigación. Sin embargo, después de la sustitución, ya no pertenece como tipo de activos, ellos se negaron en todo momento. Ese mismo día, intentaron asesinar a balazos a Hugo Alejandro, el policía amenazado vía telefónica. Pero murió su acompañante, a quien el agente abandonó en un bulevar para luego desaparecer. La noche de lunes, dos motociclistas emboscaron a Cristina Zavala, cuando iba a su casa, después de trabajar. Las autoridades sospechan que tenía una relación sentimental con uno de los implicados en el robo de la droga. Es un elemento que tenía dos meses de haber ingresado y realmente ninguna situación ni complicada, ni en algún tema de investigación del órgano de control interno, ni en alguna detención importante. La alcaldesa de Tijuana considera no todos los policías cometen actos ilegales y que estos ataques son una respuesta al combate al crimen. No todos los elementos que pierden la vida están relacionados con actividades ilícitas. También hay elementos muy valientes, como hasta este momento esta mujer. Seguimos trabajando, decomisando armas y obviamente esto al crimen organizado no le gusta. No le gusta y a quién atacan, pues a los policías que son los que los detienen. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Saeed Betán.